Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Coincidencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es uno de los grandes moneros de México y no solo eso, es un gran podcaster, un gran escritor de libros, de guiones y gran actor de doblaje. Con ustedes, Trino. ¿Cómo estás, Trino? ¿Cómo estás, Trino? ¿Cómo es que estás pasando esto de la cuarentena? Sé que probablemente tu trabajo te obliga desde hace mucho tiempo a permanecer en tu casa, pero ¿esta cuarentena ha sido distinto o cómo lo estás viviendo? Ha sido distinto de la manera en la que tienes toda la razón. Los caricaturistas en general vivimos encerrados y para mí ha sido algo normal, pero lo que sí creo es que esta cuarentena nos ha encerrado a todos y eso es muy diferente. Entonces, tener encima a los hijos y la vida ajetreada que traen sin ir a la escuela, etc., te reubica en una irrealidad que no es lo cotidiano. Entonces, ideando cosas, pensando cosas, y creo yo que me ha servido muchísimo estar en cuarentena. Oye, y es cierto, estaba viendo, checando tus últimos cartones y todo tu humor ya va enfocado hacia la cuarentena y la verdad es que me parece muy atinado y muy gracioso. ¿Ha sido así desde el primer día de cuarentena? ¿Adaptaste tu humor a esta realidad que estamos viviendo? Sí, sí siento yo que lo que he hecho últimamente con las tiras cómicas, sobre todo en las de deportes, pues, es salirme por la tangente porque ahorita no hay partidos y no podemos hablar de resultados de equipos ni de nada. Y es como la nostalgia de volver a tener esa vida que teníamos de ir al estadio, de ir a apoyar a nuestros equipos, de ver la televisión y ver partidos. Los cartones que me dio mucha risa fue el de hace dos días, que publicaste en el periódico Esto, en cómo ahora cambió la manera de festejar los goles, ¿no? Hablaba de la Bundesliga y que se tuvo que subir al cerro para poder festejar el gol sin tener que usar el cubrebocas. Sí, eso es muy curioso porque yo creo que, de alguna manera, estoy haciendo también una especie de homenaje a una caricatura de las que hacía Drupi, que era un oso que no debería ser despertado, lo cuidaba un perrito, y entonces había otro que quería chingar para que se despertara el oso. Entonces, si le daba un guamazo en el dedo, se iba a la montaña y allá gritaba y regresaba. Entonces, lo pensé en esa caricatura, me vino la idea, dije, claro, es como festejar un gole, o sea, si estuviera el oso dormido ahí, el oso para mí representa el coronavirus, ¿no? O sea, ahí está, y no puedes quitártela esto porque es muy riesgoso. Digo, ya sé que estás adentro de tu casa y es el menos riesgo, y es lo que debes hacer, quédate en tu casa. Pero aquí lo puse en una cosa hipotética de que sube, grita y regresa. Se me hizo como chistoso hacer esa comparación. En esta cuarentena, Trino, has colaborado junto a Andrés Bustamante y sus dos personajes épicos como Doctor Chunga y Ponchito en una serie de videoblogs que tocan el tema de la cuarentena de una forma muy distinta y muy cómica. Cuéntame cómo nace esta dupla. Mi compadre Trino y yo les vamos a presentar un muy buen video de extraterrestres. Este sí está chido, este está en HD, que es de High Definition. No, ¿qué digo High Definition? Este está hecho en EJM, que es un nuevo formato que significa NVIDIA de Jaime Maussan. ¿Por qué es verdad? Si les pasa bien, vamos a ver esta microfábula que tiene que ver con extraterrestres. Mira, en general, esto fue idea de Andrés porque de mí no se me ocurriría preguntarle que si quiere salir nuevamente exponerse porque él ya está en un retiro muy sabroso. Entonces, cuando me invitó, dije buenísimo, se me hace que podemos ser un buen equipo y creo que, como lo hacemos por el amor al arte, porque nadie nos patrocina, es porque lo queremos hacer. Este, nos ha ido muy bien y bien lo decías o lo comentabas hace rato. Hay generaciones o milenias que no saben quién es el Dr. Chunga ni Ponchito y es una buena manera de volver a retomar esos personajes que a mí me encantan y que las nuevas generaciones los conozcan. Creo que ese es un equipo que podemos luego hacer más cosas que no sean pues nomás de diversión y de gratis, también podemos luego vivir de eso. Creo que eres una persona que nunca se detiene, que siempre está ahí a la orden del día para ver en dónde innovar, porque no solo eres monero, como lo dije en el intro, sino también eres podcaster. Cuéntame de estos podcasts que tienes con Netflix y que la verdad es que también han tenido un éxito desde su salida en el año pasado, ¿no? Bueno, aquí es algo interesante porque es chistoso, porque yo decía de muy chavo, que digo, híjole, qué padre, a mí me gusta mucho ver tele y series y yo te puedo hablar de series, tú no habías nacido de series de periodos en el espacio, ver el fondo del mar, en los monstruos del espacio, miles de cosas que yo veía en la tele, mi mamá y todo, y tú ves en mis tiras, está muy, está muy, está muy influenciado por series. Ahorita mismo te acabo de decir un chiste que hablaba de una caricatura de Drupi, es decir, en mi disco duro, en vez de tener obras de Shakespeare, tengo pura basura, pero me encanta mucho ver series y me encanta mucho ver cine. Entonces yo decía que qué padre que te paguen por hacer lo que te gusta, que es ver series. Y Dios me castigó, ahora tengo que ver series y me pagan, pero ya me da hueva porque yo digo, sí, tengo que ver series. Cuando no me decían que era huevo, pues los veía, pero ah, como es a huevo, ¿sabes? Es esta onda del ser humano que dices, hombre, si lo tenías y te gustaba. Ay, sí me gusta. Yo no estoy diciendo que no, pero es una broma en el sentido de decir, estoy en el mejor podcast porque estoy con los mejores. Pues es un podcast que se llama Nada que ver, por si la gente que nos está viendo ahorita quiere meterse a ver. Son 58 episodios. ¿De dónde salen estas energías, estas ganas de reinventarse, de pasar de solo ser un monero a ser todo ya un productor de contenido en distintas plataformas digitales? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la idea de que ser caricaturista es para mí lo primordial, pero como todo lo cotidiano es muy aburrido. O sea, estar aquí encerrado dibujando todo el día, no. A mí me gusta hacer doblajes, también tengo doblajes y esos doblajes los pongo también en Trino Monero, arroba Trino Monero en Twitter y estoy contento porque estoy haciendo lo que me gusta y estoy saliéndome de mi zona de confort que es hacer caricaturas todos los días. Me pongo a hacer podcast, me pongo a hacer doblajes, me pongo a hacer películas o series de televisión. Estoy en un proyecto que puede ser que hagamos la serie del Santos para un canal de streaming. O sea que estamos ahí y digo estamos porque digo yo, His y yo estamos en eso con la Chora TV como un producto en YouTube, pero también un producto para si sale en televisión abierta. Y es precisamente el hacer monos lo que también nos ha traído aquí y en este podcast vamos a viajar un poquito en el tiempo porque nos gusta hacerlo y quiero que me cuentes no cuando te decides dedicar a hacer monos, sino quiero que nos cuentes exactamente en qué momento dijiste esto es lo mío. Desde chavito yo sabía que quería ser caricaturista y hubo un momento básico cuando me publicaron una caricatura en la revista Pirulete, yo tenía 12 años y la revista Pirulete la traía Carlos Reynoso desde Chile y era una historieta muy padre de equipos de fútbol de barrio y el principal se llamaba Pirulete aquí en México pero allá en Chile se llamaba Barrabases se llamaba Barrabases genial y ahí me publicaron entonces en ese momento que me publicaron una caricatura yo dije si ellos me publican me lo van a publicar en los periódicos así que yo me voy a dedicar a hacer eso y mi papá me dio chance porque mi papá me pagó mi carrera y al terminar mi carrera me dijo vas tú solo porque yo soy dentista y aquí no te vas a morir de hambre tengo un laboratorio dental puedes vivir de eso pero yo no quería ¿qué fue lo que te comentaba tu papá cuando llega ya este boom en tu carrera como monero cuando los periódicos empiezan a publicarte semanalmente cuando la gente te empieza a leer a ver ¿qué fue lo que tu papá te decía? fíjate que lo más chistoso que mi jefe era muy par en realidad tenía una manera de dar cariño como seca y entonces a él le gustaba jugar golf y entonces llegaba y decía me dijeron ahí cuando estábamos ya en las regaderas que tu cartón de hoy estaba muy bueno mi mamá me decía a él le gustó pero no le gusta decir que a él le gustó a él le gusta decir que a todo mundo le gustó no me imagino la cara de felicidad que hubiera tenido el día que por ejemplo se estrenó tu película o sea ya tus dibujos llegaron a la pantalla grande justo como lo decías al principio porque tú querías ser ese Walt Disney y bueno y así como Walt Disney tú ya estabas en la gran pantalla sí no le gustó tanto porque está muy pelada pero luego tanto mi papá como mi mamá le echa la culpa a Gis porque dice bueno las cosas de chiste eran como las tuyas pero las peladas son las de Gis ¿no? no jefa también son mías ¿no? pero pero lo que voy es que yo creo que los dos mi jefa todavía vive está muy bien mi mamá está súper sana súper bien y la verdad es que los dos siempre me apoyaron y siempre han estado orgullosos de su hijo yo pienso yo le voy al Atlante así que probablemente somos hermanos de casi el mismo dolor ¿cómo es irle al Atlas? porque si de por sí yo sufro con mi Atlante que bueno ahora estoy en segunda división pero bueno fue campeón en 2007 ¿tú cómo le haces para sobrellevar todo ese dolor que representa ser un aficionado atlista? mira es que la verdad es que los atlistas somos de otra cepa lo que tenemos los del Atlas es que hemos sido campeones una vez nunca lo hemos visto yo soy del 61 o sea 10 años después que fue campeón así yo y yo sí quiero yo sí quiero morirme pero haberlo haberlo visto campeón no de segunda división campeón campeón de primera y sí sí y este tengo esa esperanza y eso es lo que tenemos los del Atlas tenemos esperanza y Félix Fernández sé que es muy tu amigo no intentó nunca convencerte a este lado oscuro del Atlante al decir vuélvete atlantista aquí sí no somos campeones tan seguido pero al menos sí cada 40 cada 30 años mis mejores amigos mis mejores amigos son atlantistas y me han querido convencer uno de ellos es el wiri wiri por ejemplo es porque no es tan futbolero pero le iba al Atlante porque su papá catalán le iba al Atlante por los colores azulgrana el músico escritor y ensayista Alander Vez es atlantista también me ha querido convencer pero y Félix por supuesto a Félix le hice su sudadera con mis monitos y la chingada este pues es que ya no se puede muchísimas gracias Trino por esta gran entrevista por esta gran charla y quiero despedirme preguntándote si has notado lo loca que es la palabra mapache mapache es una palabra muy curiosa y si resultó eso de una pachequés con gis o sea si es real decíamos que loco la palabra mapache es el mundo del Santos que nos damos el permiso desde siempre de hablar de la moca yo presiento un poquito que el personaje del Santos y todas sus aventuras con la Tetona Mendoza no sé por qué creo que muchas de ellas son anécdotas tuyas y de gis algunas pero no todas ah ok que bueno que lo aclaras pues muchísimas gracias Trino para mí fue un placer tenerte aquí en coincidencias y nos estaremos seguramente viendo muy pronto con todos estos productos con estas todas producciones que tienes en pie y con las que ya estás haciendo ahora mismo muchas gracias ¿dónde te puede seguir la gente? todo es en arroba trinomonero trinomonero en facebook trinomonero en instagram y sobre todo en twitter arrobatrinomonero ahí pueden ver todo pues ya lo escucharon él fue Trino y yo soy Héctor Núñez nos vemos en el siguiente podcast en el próximo podcast que nos vemos que nos vemos en el próximo podcast y aprovechó en el próximo video cuando nos vemos